¡Suscríbete al canal! 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 El poder bajar las tapas de los dineros y en esos dos caminos Morir el sueño del oro, vivir el sueño del pino Morir el sueño del oro, vivir el sueño del pino Morir el sueño del oro, vivir el sueño del oro, vivir el sueño del oro Hola amigos da Vidreira, estamos mais de uma vez na 12ª Festa Brazucas Da UNLAR Barcelona, todos estudantes brasileiros de medicina Da Universidade UNLAR e Faculdade de Barcelona Estamos mais de uma vez realizando aqui em Big Bar más una vez esta edición el baile funk, el baile samba de Brasil con toda buena onda un abrazo a todos ustedes de La Rioja dec위 ein eh 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 es eh 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 ¡Suscríbete! y ah 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 ¡No pasó, no pasó, no pasó, no pasó! Un informe especial en esta oportunidad y realmente se plantea como una de las convocatorias grosas, importantes, fantásticas Hemos estado participando y nos hemos inscrito y también tenemos una medalla Señores, una competencia fantástica Felicitaciones para todos Las imágenes en exclusiva de BIS por La Vidriera ¿Vale tú eres malo? Tú sabes que Juan es muy grande ¡Ea! ¡Oh, Ranger! ¡Let's go! ¡Go, go, go! ¡Gracias! Føler du deg bad? Føler du deg slem? Da er det klart at du skal være med hjem Føler du deg bad? Føler du deg slem? Du vet at Juan gjør det så ¡Ea! ¡Oh, Ranger! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias! En realidad, los apuntes son para todos ustedes Nosotros somos simples y dignos servidores De dentro de lo que es una fiesta Y recuerdo que todos en el estado Con que se ponga servicio el aseño Para que quede algo trasmado en su retina En su memoria Y puedan disfrutar ¡Vive! ¡Vive! ¡Cuástos! 7, 5, 18, 3, 1, 5, 7, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, Y LE, BAN! Føler du deg bad? Føler du deg slem? Tú vayas, Juan, y ahora es sorprendido Power Ranger, ¡let's go! 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 con el deporte ¡Bien! 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 Voy siguiendo acá. Me gusta la energía. Ahí está como la popular. ¿No? Ahí está el aguante. Ahí está la chiste. Arriba eso. ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Dónde estabas de mirar? Estabas sola. Completamente bella y sensual. ¿Qué tanto me arrastrose a ti como ahora? No fui y te dije ahora. ¿Qué tal? Kiko Bama Ortá... Kiko Bama. hnca- Y, de estas dos! La 3 Smilar de la應該 de Txv. lo estés besos nido. Kiko Bama. De estas dos costadas, pues las dos... Está inmunidad similar a tu extremely amazing right. yo no fui y me iba aON ser m Nowando no con protegerle, Hay que ver con ese amor, que vuelve a mi montón Por el montón, que es mucha gratidad Me vuelve a no, porque es la vida Tú eres mi amor ¡Gosando, gozando! ¡Buenos días! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando, gozando! ¡Gosando! ¡Gosando, gozando! 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 Mis amigos, continuamos en la vidriera y en esta oportunidad nos metimos de lleno, señores, en una clase caliente que está realmente espectacular. Bueno, estamos, Joaquín, a pleno, sinceramente. Bueno, muchísima gente que viene al gimnasio, las artes realmente de marciales que están obviamente muy, pero muy bien en esta primavera fantástica, ¿no? Bueno, muy buena noche, Cachi, muchas gracias por otra vez la invitación a tu programa, a la vidriera, que sabemos que sale todos los fines de semana y está muy lindo. Y sí, estamos volviendo, una de nuestras clases normales, el último turno de la noche, el turno de las 23 horas, en donde tenemos ya varios alumnos, muchos con mucha experiencia, peleadores, que están entrenando despacito. Sí, estamos trabajando todo lo que es resistencia en la bolsa, haciendo combinaciones de más de cuatro golpes con velocidad, para que los chicos puedan mantener los brazos arriba durante toda la pelea, y en las piernas también estamos trabajando velocidad y resistencia. Cada 20, 30 segundos los chicos hacen un trabajo de explosión, en donde pueden sacar el máximo potencial. Sí, los podemos invitar, nuestro gimnasio queda en Avenida Ramírez de Velasco, entre Tucumán y Mendoza, tenemos dos referencias, el Terebinto, Lomos, está a media cuadra antes, y el local conocido de Ropa Angeli. El gimnasio se llama Sitio 21, es un galpón con portones blancos para que lo puedan ubicar. ¿Qué les iba a decir? Bueno, los invitamos a todos los horarios de Deportes de Combate, que es donde yo estoy dando clases, que serían los días lunes, miércoles y viernes, a las 15, 16 horas, 22 y 23 horas. Esos tenían los cuatro horarios que estaría manejando yo, Deportes de Combate. Bueno, luego tenemos otras actividades como Taekwondo, Karate para los nenes, Telas para las chicas también, si les agrada. ¿Zumba también? Zumba también, estábamos dando, una profesora muy buena que también trabaja en el Polimene. Gracias, señores, ahí estamos con Joaquín Álvarez, señores, una mañana, una noche. Perdón, fantástica, aquí estamos bien, pero bien arriba, con la adrenalina a plena Deportes de Combate en Sitio 21, lo veis por la vidriera. ¡Suscríbete al canal! Mis amigos, mis amigos, mis amigos, tal como hemos empezado realmente con muy buenas energías y desde un lugar fantástico como es el Parque de la Ciudad, estamos llegando ya al final del programa. ¿Cómo se pasó volando? Por el amor de Dios, la pasamos realmente fantástica, como siempre. Mis amigos, llegamos al final de la vidriera, obviamente deseándoles a todos que hayan tenido realmente jornada linda, tanto de día viernes como así también de día sábado y que obviamente pasen un fin de semana alucinante. Muchísima gente se va a dar cita aquí en el Parque de la Ciudad para vivir el Septiembre Joven 2018, que promete ser realmente una de las ediciones realmente más, pero más lindas, con una gran convocatoria de artistas a nivel local y también a nivel nacional que nos van a venir a ver y que obviamente los invitamos a que participen aquí en este lugar que ya está obviamente preparándose con los muchachos del sonido, con toda la puesta en escena realmente de un gran pero gran espectáculo que cada uno de los años se renueva y que convoca a muchísimos pero muchísimos artistas riojales. Señores, le queremos agradecer obviamente a toda la gente que estuvo colaborando durante el transcurso de lo que es este programa y obviamente invitarlos a que repasen este como así también todos los capítulos, nada más y nada menos que en nuestro canal en YouTube o la conexión a través del Facebook en La Vidriera TV Larriota. Mis amigos, mi nombre es José Baras Cortés, en nombre de la gente de Riggitins, que me da toda la indumentaria a la gente de Óptica Santa Lucía, que me da los anteojos a la gente que me bloquea, que es Sandra Estreo y obviamente a todos los colaboradores. Gracias, realmente muchísimas gracias por estar siempre con nosotros acompañando el arte, la cultura y el espectáculo. Les deseamos a todos que tengan un muy pero muy lindo fin de semana. Están ya anoticiados sobremente de las cosas importantes que pasan aquí en La Rioja y obviamente como lo vivimos, gracias a ustedes por estar participando y por sumarse en cada uno de los programas. Un agradecimiento muy pero muy especial para esta multifrecuencia, esta multiplataforma, que es a radio, que es televisión y que es internet y que se llama Viva 2. Les mandamos un saludo muy pero muy grande y los convocamos para la próxima semana para vivir también juntos un fin de semana alucinante a través de La Verera. Gente, buen fin de semana. Chau, chau.